¡Hoy, nomás! A los ejeridos que reco... ¡Eso, eso! Y se va a reinar... ¡Joder! ¡Rue! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a la cara! ¡Muy, nomás! ¡Muy, nomás! ¡Muy, nomás! ¡Muy, nomás! ¡Muy, nomás! ¡Vamos! ¡Vamos! El Gerreke ya está aquí, ahora te voy a contar Ahorita voy a contar, el Gerreke ya está aquí El Gerreke ya está aquí, ahorita voy a contar Ahorita voy a contar, el Gerreke ya está aquí Y al compás de este violín, aquí se vino a probar Y se vino aquí al carril, para aguapando bailar Gerreke, 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 Gerreke Muy bien, suena mi bonita madre Eso es son Echale, echale Oilo Eso es son Me encontré con la huesuda Si saben que era la muerte Si saben que era la muerte Me encontré con la huesuda Me encontré con la huesuda Si saben que era la muerte Si saben que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la teceruda, gozando de las aguas ardientes, de las amor y de duda, se va a ganar a tu muerte. ¡Qué rica, qué rica, qué rica, qué rica! ¡Qué rica, qué rica, qué rica! Y cuando llega el guapaco, el que reje se sonroja, se pasa de boca en boca, en la vida vacilado, para no escuchar la roca, que ahorita ya están bailando. ¡Qué rica, qué rica, qué rica, qué rica! ¡Qué rica, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica! ¡Qué rica, qué rica, qué rica!